Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Un pequeño gran acto de amor, Moonlight Girl 86. Quizás solo tenía 12, pero ya sabía lo que era el amor. Y que cuando lo sientes te hace más fuerte. Esta es la historia de lo que podría haber sucedido si una acción de amor puro hubiera sido capaz de cambiar el destino de dos jóvenes enamorados. Fan Fiction Estatus Completo Romance Drama Spanish Fan Fiction Candy Anthony Ocho capítulos 2011 Diciembre 7 Moonlight Girl 86 Belén Hola Antes que nada quiero darles un especial agradecimiento a Karina Granchester por su hermoso review y pedir disculpas por las letras muy pegadas que salieron en el primer capítulo. Tendré más cuidado de ahora en adelante. Muchas gracias a los que pasen en este maravilloso canal a escuchar esta increíble historia de un pequeño gran acto de amor. Anthony y Candy Dos corazones Este ha sido el día más hermoso de mi vida, comentó Candy una vez que estaban en el carruaje de regreso a casa. Ambos sentados frente a frente observaban las monedas que les habían sobrado de su aventura y recordaban la promesa que se habían hecho de guardarlas como memoria de su primer paseo juntos. El mío también, Candy, ha sido el mejor día de mi vida, expresó Anthony brindándole una mirada profunda que por un segundo la dejó sin aliento. Candy tuvo que bajar la vista tratando de disimular que se encontraba inmensamente feliz, feliz de estar junto a él y ser el centro de su atención. Más aún, en ese espacio tan reducido, donde sus piernas tímidamente se tocaban, estaba segura de que él también se había dado cuenta, pero no se había retirado porque también quería sentir su roce. Quería abrazarlo otra vez a veces, sentía que quería abalanzársela encima y llenarlo de besitos, pero esto era frenado por el mismo afecto que él producía en ella. Ella era encantándola, hipnotizándola, dejándola sin saber cómo actuar. Era como un planeta, como una gran fuerza de gravedad. Sentía que la atraía todo a él. La tía abuela debe estar preocupada, comentó Anthony, sacándola de sus ensoñaciones. Sí, debe estar muy enojada, sobre todo conmigo, reflexionó Candy un tanto preocupada. La tía abuela no te odia, Candy, comentó Anthony tratando de hacerle entender. Además debe irse acostumbrando porque si pudiera lo volvería a hacer. No cambiaría por nada ese día contigo, Candy, declaró con determinación. Anthony, susurró Candy impresionada. Él tomó su mano. Prométeme que volveremos a hacerlo cada vez que podamos. Demonios, démonos un tiempito para fugarnos. Este será solo el principio de nuestras muchas aventuras, le propuso. A Candy le hizo sonreír ese comentario, por supuesto, Anthony. Me encantaría. Era tan divertido estar juntos. Podían hablar de cualquier cosa sin aburrirse. Se escuchaban el uno al otro. Se entendían. A Candy le encantaba escuchar, hacer planes sobre el futuro. Sobre sus metas, sobre sus sueños. ¿Sabes, Candy? Lo he estado pensando mucho y creo que ya sé qué quiero. ¿Qué quiero seguir cuando vaya a la universidad? Quiero estudiar medicina, le contó. Es mi oportunidad de ayudar a la gente. En otra forma, aparte de la donación de dinero, siempre he tenido un instinto humanitario grande muy dentro de mí. Serás un estupendo doctor, Anthony. Lo sé, confesó Candy. Y añadió. Yo creo que me gustaría ser enfermera. También tengo un instinto humanitario grande después de todo. Candy sonrió, repitiendo las palabras tan técnicas que él había dicho antes. Ambos rieron. Eso es genial. Exclamó el emocionado. Así podremos poner un consultorio juntos. Será la clínica del señor y la señora Brown. Bromio simulando con sus manos presentar un inmenso letrero. ¡Hey! Se quejó Candy e intentó pegarle de mentira. Anthony se reía. Era hermoso escucharlo reír, pensaba Candy. Mientras volvía a sentar la espalda en el respaldar del asiento. Recuerdo recuperando la compostura, le había gustado la broma, pero debía esconder que se había puesto un poco roja. Por lo que decidió mirar por la ventana el paisaje iluminado por la luz de la luna hasta que se le pasara. ¿Cómo quisiera que este viaje no acabe nunca? Pensó para sí. De repente comenzó a formársele un silencio entre ambos de esos que, en cada parte se pone a reflexionar sobre sus propios asuntos. El carruaje entró por un sendero del bosque, el cual consistía en un atajo que el cochero había tomado para llegar pronto a Ledwood. Los espesos árboles, al borde del camino, cubrieron la luz de la luna dejando a los viajantes a media oscuridad. Candy sabía que Anthony la miraba, pero disimulaba. De cuando en cuando se atrevía a cruzar la mirada, pero enseguida volvía a direccionarla hacia el otro lado. De mí a perderse en sus ojos brillantes como centella, sí se la sostenía. En esa oscuridad, ¿quién podría rescatarme? pensó con gracia. Cerró los ojos un momento y suspiró. Cuando volvió a abrirlo, sus miradas se encontraron encerradas como por un candado, siendo ya imposible evitarlo. Se dijeron sin palabras todo lo que sentían. Cada uno vio reflejado en la pupila del otro sus sentimientos escondidos. —Candy, te quiero —le dijo, Anthony tomándola, desprevenida, en el momento en que ella había desviado el contacto visual. —¿Qué? —exclamó ella suavemente con inocencia. Totalmente sorprendida, Anthony sonrió alegremente debido a esa actitud. Se mordió el ave inferior. —Tomaré eso como un... —Yo también te quiero, Anthony —quiñándole el ojo. —¡Anthony! —exclamó ella con dulzura mientras sentía sus mejillas arder. Pero no podía negar que... Estaba sumamente feliz y Anthony se daba cuenta. —Ven aquí, Candy —le dijo acercándose y moviendo el dedo índice de su mano izquierda para que ella hiciera lo mismo. Candy obedeció. —Quiero preguntarte algo y necesito que me respondas. Es algo mucho importante —recalcó. —¿Sí? —quiso saber, Candy, con los ojitos brillándole de curiosidad. Y el corazón latiéndole tan rápido como las alas de un colibrí. Anthony vio entonces tan hermosa su pequeña cosa, su gran pequeña pecosa, que casi olvidó las palabras que tantas veces había preparado para decirle. Y como hechizado comenzó a acercársele lentamente al imán de sus labios. —¿Me va a besar? —¡Anthony me va a besar! —pensó sintiéndose casi desfallecer. Cerro los ojos con premura esperando que la mágica sensación llegara pronto. Pero justo entonces el carruaje paró y escucharon al cochero bajarse a abrirles la puerta. Habían olvidado que estaban llegando a casa. Capítulo 3 La Premonición Los pétalos de las flores se deslizaron silenciosos bajando en el viento en el brazo de la noche. Era extraño. Era como si el jardín mismo estuviese llorando la pérdida o algo de algo o de alguien. —Es un mal presagio —Candy se dijo mirando, asombrada por la ventana. Algo malo puede pasar. Su mente bajó hasta la tarde dos días atrás. La bruja del parque de diversiones había hecho una misteriosa profecía respecto a Anthony. Candy elevó su vista al cielo para pedir con su corazón que no le pasara nada. Anthony, su chico bello de ojos azules, había tratado de calmarla después de que volvieran de la feria. —Candy, todo está bien. No iría a ninguna parte, le había dicho. Sus palabras actuaron entonces como bálsamo para su angustia. Y había aprovechado para perderse en sus brazos olvidando todos los problemas. Pero habían pasado las horas, los días, y otra vez aquella misma preocupación había vuelto con más intensidad. Esta vez combinada con los nervios de su presentación en soledad. La cual tendría lugar el día siguiente en la cacería familiar. El sentimiento estaba fuerte. Al parecer también pensaba en ello. El cargo de conciencia de cierto sacrificio inconcluso acerca de un pastel. Candy se reprochaba el haber sido tan débil porque no había podido resistir a comer un pedazo cuando habían prometido no hacerlo. Una promesa hecha a Dios es algo que no se debe romper. Pero el pastel estaba tan rico. Y solo había sido un pedazo. Además ella no podía hacerle un desaire a la tía abuela. Candy se debadía entre mil y un razones para poder darle explicación al asunto y dejar de sentirse mal. Pero no podía. Se retiró consternada de la ventana. Definitivamente aquella noche no podía dormir. Por lo que decidió bajar a la cocina allí. A lo mejor aún no encontraba despierto a alguien. Pediría un vaso de leche caliente. Y en caso de no haber nadie se haría. Ella misma. Un té. Con esta decisión llegó a la cocina ensimismada en sus pensamientos. Al cruzar la puerta se sorprendió de ver bastante movimiento allí. Candy. ¿Pero qué haces despierta? Preguntó una Dorothy asombrada al verla. Todos los empleados estaban allí. Voltearon a mirarla a la recién llegada. Yo solo quería un vaso de leche. Contestó Candy un poco avergonzada por incomodar. —Claro, siéntate —le dijo Dorothy. Un tanto preocupada por ella. Llevándola hasta una silla. Candy deberías descansar. Mañana es la cacería y debes estar radiante. —Ya lo sé, Dorothy, pero no puedo dormir. Candy no se aguantó más. Y se desahogó con Dorothy quien se había... Ya sabía algo del asunto. Estoy preocupada. Lo que dijo la gitana ahí. Las rosas. —¿Las has visto, Dorothy? Las rosas se empiezan a caer. La mirada de la pequeña pecosa se perdió en el vacío. —Candy —le dijo Dorothy seriamente. —Solo estás nerviosa por la presentación, pequeña. Nada malo va a pasar. Las flores caen porque empieza el otoño. Ya no pienses en lo que dijo esa mujer. Dorothy le tocó el bracito a Candy para infundirle fuerza y valor. En ese momento alguien que había escuchado sin querer la conversación habló. Así que la niña está creyendo en brujas y esas cosas. Era una mujer de tez oscura. Su nombre era... Duina. Era la líder de las cocineras. Aquella persona que casi daba una opinión, todos escucharon y a la que la mayoría recurría para dar consejos. Su familia y ella habían vivido la esclavitud y habían permanecido unidos gracias a sus últimos dueños hasta alcanzar la libertad. Era una mujer robusta de unos cincuenta y tantos años, a quien las experiencias le habían llenado de sabiduría. Debido a su intervención, Candy y Dorothy se dieron cuenta de que todos, cocineras, empleados y asistentes que a esas horas trabajaban con esmero en la preparación del buffet de la fiesta, se habían detenido y estaban pendientes de ellas. Dorothy miró a Candy como pidiendo permiso para contar y... Esa tristemente asintió. Sí, Candy. Consultó... Candy consultó a una gitana que leyó las cartas malas a ella y al jovencito Brown. Duina escuchó solemnemente para luego dar su opinión. Solenemente. Las adivinas, por mucho que hablen, no dejan de ser humanas. A veces se equivocan. Recuerdo algo que solía escuchar en mi infancia, cuando los ancianos se reunían alrededor de las fogatas en las barracas. Empezó. El destino es implacable. Si algo malo va a pasar, ha de pasar. Pero a veces los actos de amor verdaderos pueden cambiar el curso de las cosas, porque los dioses protegen a los que se aman de verdad. Piensa en ello. Sentenció. Y se dio vuelta para seguir con sus quehaceres con la misma seriedad con la que se había acercado. Candy y Dorothy intercambiaron miradas sorprendidas. Hay dichos que resultan ser ciertos, opinó Dorothy apretándole la mano para infundirle valentía. Ánimo, Candy. El amor es una fuerza de protección natural para cualquier alma. Y mucho más. Si es verdadero. Como en tu caso. Ustedes dos se aman, Dorothy. Sonrió. Aquello hizo sonrojar a Candy como un tomate e hizo reír a Dorothy más, haciéndola sonreír a la larga a ella también. Yo sabía que me iba a hacer bien venir aquí. Capítulo 4. Un día. Así hago. La tarde del día domingo llegó. Y con ella la reunión familiar de la familia Andri. Las trompetas sonaron, dando inicio a la cacería, aunque ya había pasado su presentación, que era lo más serio. Candy todavía por alguna razón sentía muy tensa. Ven, Candy. Por aquí, le pidió Anthony pasando en su caballo al lado de ella. Candy apresuró el suyo y le siguió. Anthony, nos estamos alejando mucho. Sí, Candy. Lo hice a propósito. Es que quiero que conozcas un lugar muy especial para mí. Los dos jóvenes llegaron a una pequeña colina, en los límites de la propiedad de Lidwood, donde podían observar los bosques y las propiedades vecinas. Lickawood. Es hermoso. Exclamó Candy maravillada por ver las propiedades vecinas de Lidwood. Antony descendió de su caballo y se ofreció a ayudar a bajar. Candy le sonrió en agradecimiento. Colocó las manos sobre sus hombros mientras las sostenía de la cintura para luego atraerla a tierra. Aquella acción los hizo quedar muy juntos. Candy no podía dejar de mirar los grandes ojos de Antony y él no podía despegarlos a su vez de su boca roja como fresa. Virginal. Que invitaba a ser besada. Pero antes de que aquellos pensamientos se hicieran presa de él y no se pudieran detener, se alejó, pensando que aquello podría asustarla. Jamás habría hecho algo para faltarle al respeto a su pequeña pecosa. Candy sintió la falta de su cercanía. Este es uno de los lugares favoritos, carraspeó el joven para aclarar la voz, disimulando los nervios. Me recuerda tanto a la colina de Pony, dijo ella alegremente acercándose a él. Encantada de observar el paisaje, solía jugar mucho aquí de pequeño. Al igual que tú, Candy, en tu colina, comentó Antony. Genial. Entonces la llamaremos la segunda colina de Pony, dijo Candy con entusiasmo. Tenemos que venir aquí más seguido. Lo haremos, respondió él. Candy, me gustaría ir al hogar de Pony. Quiero conocer tu lugar especial, aquel de donde viviste tantas alegrías. Pues te llevaré, es una promesa, respondió ella. Y le ofreció su dedito, un vedito, el dedito meñique en señal de alianza. Él lo cruzó, aunque luego ya no se lo quería soltar. Ambos rieron. El joven la miraba con amor y la niña se daba cuenta. Aquello le hacía estar rebosante de alegría. Se alejó un poco para sentir la fresca brisa de la tarde. Metilanda nació en bolsillos de su traje y pateó una piedrita al suelo. Cuando se dio la vuelta vio que Antony aún la miraba, pero parecía algo triste. Algo le ensombrecía, por lo que se acercó enseguida. ¿Pasa algo, Antony? Le preguntó, pero él no sostenía la mirada. ¿Sabes, Candy? Creo que he descubierto la identidad de tu príncipe. Confesó. ¿Qué dices? Candy entendió que eran los celos lo que lo ponían así y se tranquilizó. Ya no me importa el príncipe, Antony. Ya te dije antes, ya encontré a mi príncipe. Eres tú, le dijo con ternura. Los ojos azules de Antony se iluminaron de felicidad. Una vez más, Candy se puso roja de vergüenza, pero se sentía más tranquila por haber dejado en claro sus sentimientos. Nerviosa, enseguida se subió al caballo, Antony la miró. La imitó. Se acercó a ella con un sonriente gesto y la rodeó con su caballo. Se sentía tan hermoso sentirlo a su alrededor, Candy simuló mirarse las uñas. Candy, la llamó él con dulzura. ¿Qué? Ella trató de simular indiferencia, pero Antony fue más rápido sorprendiéndole al le tomo de la mano. Yo también te quiero, princesa. Le dijo depositando en ella un tierno beso. Candy sentía que el corazón se le iba a salir y Antony pareció darse cuenta de ello, puesto que con una sonrisa de victoria se alejó de su caballo. ¿Sabes, Candy? Estaba pensando en decirte algo muy importante cuando fuéramos al hogar de Pony, pero creo que mejor te lo diré esta noche en el baile. Vamos, Candy. Tengo que atrapar al zorro para poder ser tu pareja durante toda la noche. Le animó con un movimiento de cabeza que lanzó su pequeño flequillo rubio hacia atrás y se encaminó a la vereda del camino para empezar a buscar la presa. Candy lo observó empezar a cabalgar. Sabía que le gustaba la equitación y lo hacía con gallardía. Era caballero encantado, su fiel corcel. Cuando estaban juntos, el jinete y su caballo parecían volverse uno. Con asombro lo volvió. Lo vio correr a velocidad lleno de concentración hasta saltar una empinada cerca de setos. Su grito de júbilo, por el logro, le recobró. Corroboró lo feliz que estaba. Antony le brindó una sonrisa llena de amor. Solo para ella que estaba maravillada. Otra vez el efecto de la gravedad empezaba a aflorar aunque estuviera a considerable distancia y entonces sucedió algo que los distrajo. Escucharon un ruido provenir de entre los arbustos cercanos. Candy lo vio avanzar a Antony lleno de curiosidad, respirando aún con dificultad por el esfuerzo y su reciente excitación sin saber por qué. Le volvió su inexplicable nerviosismo. Antony, ten cuidado, exclamó. Pero él pareció no escucharla y continuó avanzando hasta que vieron lejos un animal más buscado. —¡Allí está! —gritó él. —¡Es mío! Y se lanzó a capturarlo. —¡Antony, espérame! —le gritó Candy avivando. A su caballo salió tras él. El zorro que había estado escondido tras de un árbol decidió que era el momento de salir de su escondite ante la proximidad de su cazador, por lo que empezó a correr en busca de su mejor refugio. Antony iba en pos de él, ya con una mano al lado derecho del cinturón donde llevaba la pistola con tranquilizantes que dormirían al animal por unas cuantas horas. Como habían acordado, vía cartas con el abuelo William y sus primos para no dañar a ninguna criatura del bosque. Mas cuando ya lo tenía casi acorralado, vio como un ejemplar mayor posiblemente la madre sería defensa de su cría. Candy seguía todo muy de cerca, sabía que Antony no iba a hacer nada para dañar a esa familia de zorros. Sin equivocarse, observó cómo se obligaba a sí mismo a hacer una desviación brusca del caballo con angustia. Tanteó con la vista toda la extensión del área donde se encontraba y sus pupilas verdes no le fallaban, le permitieron divisar algo oxidado escondido entre la maleza. Con horror, comprendió lo que era. —¡Una trampa para osos, Dios mío! —gritó llena de panas. Cánico mientras veía a Antony forcejear con el caballo para poder volver a ponerlo en el camino, cada vez más cerca del objetivo sin saber cómo ni dónde sacó fuerzas. Candy se disparó en la dirección de Antony, demostrando toda la destreza de jinete que los años de experiencia del hogar de Pony le habían dejado. —No puedo dejar que le pase nada. No puedo permitirlo —pensó. —¡Antony, quítate! —gritó justo antes de arremeter contra él para sacarlo del camino. —Candy, ¿qué haces? —exclamó Antony sin comprenderlo. Este hecho hizo a su caballo blanco encabritarse, pero supo reaccionar a tiempo. Pero Candy no corrió con la misma suerte y la calamidad que había estado evitando para él tomó a ella misma. El caballo que montaba cayó en la trampa y comenzó a brincar y retocerse de dolor como un endemoniado. Candy intentó aferrarse con todas sus fuerzas para evitar caer, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo. —¡Candy! —escuchó a su Antony gritar con angustia. Un instante antes de que el caballo frenara enviando la despedida por los aides. —¡Candy! —gritó el joven sin poder hacer nada. Candy cayó rodando en un pantano que había al lado del camino. Golpeándose la cabeza peligrosamente con una roca en el acto. El joven saltó de su caballo y corrió hacia ella a toda velocidad, desaforado, llamándola, pero ella no respondía. Es más, por mucho que quería hacerlo, no podía, no podía moverse siquiera. Candy yacía boca abajo en el agua, podía escuchar a Antony, su niño bello estaba preocupado por ella. Sintió cómo llegaba hasta ella, desesperado, metiéndose en el fango y tomaba entre sus brazos. —Candy, preciosa, respóndeme. Le suplicaba casi llorando y tocándole la cara, Candy escuchaba su voz lejana y estaba sangrando. Podía sentirlo. Intentó abrir los ojos, pero la luz la cegaba. Apenas podía definir su silueta. Antony fue todo lo que pudo decir antes de que el dolor que sentía en la cabeza cobrara más intensidad, provocando que todo a su alrededor se volviera negro. Había empezado su camino. Había empezado su camino a la inconsciencia. Había empezado su familia. Había empezado su gran photography.